La interpelación contra el ministro del interior, Wilfredo Pedraza, prevista para este 15 de agosto, fue suspendida tras el operativo de las Fuerzas Armadas que terminó con la vida de los camaradas Alipio y Gabriel. Pedraza manifestó su disposición de asistir al pleno, asimismo destacó el trabajo de inteligencia realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona del BRAE, que logró abatir a dos grandes mandos terroristas. Al enterarse del debate generado en el Congreso para suspender la interpelación, agradeció esa consideración, sin embargo, destacó su disposición para someterse al pliego de preguntas del Legislativo.